...Flavio Fochesato. ¿Qué pasó? Yo lo sigo a Will Smith en redes, lo sigo en Instagram. Dicen que tiene un humor, o sea, es uno de los tipos más amados de la farándula en Hollywood. Ya lo estoy siguiendo. Claro, no, el humor que tiene. Dicen que es lo más... Es un capo, es como el flaco Pailo de Hollywood. Ah, mirá. ¿En serio? Él va por la calle, hace bro... No, no, es un plato. Resulta de que Will Smith se grabó realizándose su primera colonoscopía. ¿Cómo? Yo me tengo que hacer, vos sabes. A veces, no, bueno, a mí me da miedo, de verdad, le digo, que me filmen, me digan... ¿La camarita? No, la colonoscopía además previene, en el hombre es muy común, es muy común el cáncer de colon. Entonces... Es muy importante hacerse. Y a mí me da cosa, porque digo, ay, ya me veo que me sacaron una foto, me firman ahí la... ¿Qué? ¿Cómo? Con la colita mirando al norte. El actor Will Smith se realizó su primera colonoscopía y lo compartió en su cuenta de Instagram. Ah, pero mire que bien. A ver, ¿usted lo está viendo? ¿Le está viendo la cola? No, no, no estoy viendo la cola Will, pero ya lo vamos a mostrar. ¿Qué dice? Ironizó sobre la posibilidad de alcanzar los 50 millones de seguidores mostrando una parte de su cuerpo durante el estudio. El objetivo del actor, mire, ahí está, es crear conciencia sobre la importancia de realizarse los estudios médicos. En su publicación comentó, dijeron que no puedes llegar a 50 millones de seguidores en Instagram sin mostrar tu trasero. Ahí tienen, mírenme la colis. El video completo está en su cuenta de YouTube y dura 17 minutos. ¿17 minutos? Seguro, Facu, lo busca y lo encuentra, usted es un capo ahí con el celular. Durante el video, el protagonista de Hombre de Negro dijo a cámara, es 2019, tenemos que poner nuestra salud en orden. Y agregó, hay una cierta vergüenza con la salud, con hacer algo tan sencillo como esto, que resulta esencial para mantenerte sano. Bueno, simplemente tienes que hacerlo, Hombre. Y realmente, gente, hay que tomar conciencia. Yo que soy voluntaria allí de FUCA, Fundación de Cáncer Argentina, revisarse las mamas. Sí, es muy importante. Sí, sí, sí. Es muy importante prevenir, agarrar a tiempo, en la medida de lo posible, este tipo de enfermedades, porque podés hacer algo. Podés, de alguna manera, tratar de revertir el daño en tu cuerpo. Hay como un tabú, porque se te burla la colonoscopía, sobre todo en el hombre. Sobre todo. No sé qué. Pero, chica, revisarse las mamas, siempre hacerse controles. Y en el caso del hombre, bueno, está buenísimo que justamente él lo tome. Es que aporte de salud para nosotros, para nuestra salud. Yo tengo que hacerla. ¿La mamografía? Tengo que hacer. No, eso sí, pero tengo que hacerme colonoscopía y endoscopía. Tengo mi aparato digestivo, es bastante... A ver, ¿lo escuchamos al amigo un pedacito? Eso es parte del video, donde él va describiendo... Paso a paso. Te digo que yo estoy pensando en... ¿Te animarías a filmarte la tuya? Me muestro la mamá. Me hago una mamografía. ¿Y la subís? ¿Por qué no? Me estoy riendo, gente, porque estoy viendo el video y hace cara. Yo no sé si en el momento en que le insertan ahí la manguerita. Está llorando por eso. Es que no es muy agradable el estudio tampoco. Yo me tendría que hacer una mamografía y decir, quiero subir los seguidores en Instagram. Entonces voy, clic, a ver, ¿quién no vio una Lola? Ven una Lolita chiquita mía para que vean los hombres por lo que tenemos que pasar a las mujeres, que viste, como que te la aplastan, clic. Nunca me hice una, honestamente. No, no, por favor. Todavía, es que entiendo que todavía no... Y usted tiene tan poquito, ¿cómo va a ser? Sí, imagínese, no podría. Se la van a tener que hacer con... Diría, pará, ¿es la espalda o es el frente, chicos? Está dejando de frente.